El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante de las últimas horas, iniciando con titulares. Pescadores de la región realizarán encuentro regional en Barranca Bermeja. Están listos los estudios para la remodelación del Teatro Unión, ubicado en el Corregimiento, el centro. La Secretaría de Salud reporta la situación actual de COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. A esta hora se realiza actividad por parte de la Secretaría de la Mujer y la Familia, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. En Barranca Bermeja se realizará ciclorruta juvenil por La Paz, la invitación la hace el Grupo Cultura Colorá. Llegó la Navidad, Tiempo de Caridad y la Parroquia Divino Niño, junto a Enlace Televisión y el Centro Comercial San Sintestre, adelantan campaña para llevar la Navidad a los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa. En los deportes, el biciclosista Matías Jiménez se destacó en competencia en Cundinamarca. Se realizará torneo infantil de fútbol por parte del club Alianza Petrolera. Y al cierre, un nuevo éxito musical lanzó el artista vallenato Goyo García, para que todos sus seguidores lo gocen. Volvieron los clásicos para este sábado 26 de noviembre. Retrobar será el sitio en el que podrán disfrutar de una noche inolvidable, con buen rock en español. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidre en Limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. En el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, se realiza actividad por parte de la Secretaría de las Mujeres y la Familia. A esta hora, en el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, se encuentra nuestra periodista María Ángel Castillo. Buenas tardes, María Ángel. Sabemos que la Fiscalía General de la Nación, seccional del Magdalena Medio, reportó para este 2022 más de 860 casos de violencia intrafamiliar. ¿Es correcta esta información? ¿Cuáles son las cifras oficiales? ¿Y qué es lo que se está desarrollando en ese momento, en este lugar? Buenas tardes. Así es, Yanit. Desde la Fiscalía General de la Nación, han dado cifras con respecto a los casos de violencia intrafamiliar que se han presentado en lo que va desde 2022 en las mujeres. Reportando 863 casos, mientras se han esclarecido 825. Con respecto a delitos sexuales en menores de 14 años, se han registrado cerca de 180 casos, con 125 que presentan avances. Para homicidios en las mujeres se han presentado cero casos y uno para feminicidio acontecido también a principios de este año. También hay diferentes órdenes de captura, con dos que se encuentran prófugos de la justicia, quienes serían el agresor de la profesora Angélica María Polanco, caso registrado hacia el año 2020, y el de Joana Paola Chávez, pues un caso que se registró cerca del 21 de marzo del año en vigencia. A esta hora, desde el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, nos encontramos con la gestora social Lida Marcela Cristian, quien nos tiene información sobre el evento que se está realizando en conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Buenas tardes, doctora. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esta actividad que se está realizando aquí en La Normal? Bueno, primero que todo, gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento desde el canal Enlace TV. Estamos muy contentos porque esto es un día para conmemorar efectivamente la no violencia a las mujeres. Y desde la Alcaldía Distrital estamos apalancando diferentes programas, diferentes espacios, tanto físicos como institucionales, para poder entregarle a las mujeres. Si bien es cierto, los índices y las cifras son alarmantes, desde la Alcaldía Distrital estamos proveyendo a las mujeres de herramientas, de información sobre todo, donde ellas puedan acudir a poder ayudarse y ayudar a otras mujeres que están en este momento presentando cualquier tipo de violencia dentro de sus hogares. Porque lamentablemente sabemos que muchas de las mujeres, cuatro de cinco mujeres, están siendo violentadas desde sus casas, con sus familiares. Tanto sus hijos como ellas están corriendo riesgos. Entonces, desde la Alcaldía Distrital y desde la Gestoría Social, nosotros venimos acompañando a las mujeres con un proyecto maravilloso llamado Casa Matriz, que está próximo a abrir puertas y a ofrecer todos los servicios institucionales transversalmente desde la casa, tanto educación, salud, vivienda. Todos los frentes de mujer van a tratarse ahí en la Casa Matriz para que ellas se formen, se capaciten, puedan tener opciones de empleabilidad, pero sobre todo trabajar la salud mental y física de las mujeres. ¿Ya se tiene información con respecto a cuándo este espacio podrá ser utilizado por las mujeres en Barranca Bermeja y en toda la región del Magdalena Medio? Lo que falta definitivamente es un 2%. Ya el mobiliario está terminándose de instalar y estamos en manos de que el contratista de la electrificadora nos apruebe el retiel, los planos eléctricos, que esto ya no depende de nosotros ni del mismo constructor. Y yo creo que en unas tres semanas estaremos abriendo puertas con todos los programas que hemos venido fortaleciendo desde la Alcaldía Distrital y sobre todo desde las alianzas privadas que hemos logrado. Doctora, ¿qué mensaje le da a ustedes a todas las mujeres del Magdalena Medio y especialmente desde Barranca Bermeja? No desfallezcan. Nosotros estamos aquí para ustedes, estamos trabajando fuertemente para que estas cifras se disminuyan y se erradiquen, no solamente en Barranca Bermeja, sino en Magdalena Medio, que no se sientan solas, que pueden contar con una Secretaría de las Mujeres que ya lleva más de un año al servicio de ustedes. sigan denunciando, sigan promoviendo la ayuda mutua, porque aquí se trata de tejer red de mujeres, de sororidad, de que efectivamente no seamos indolentes frente al dolor de una mujer que podemos estar ayudando y si miramos a un lado, muy probablemente esa mujer no va a poder ser ayudada. Esto es, sororidad, tejido social de mujeres para mujeres. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos este espacio. Así es, esta es la actividad que se lleva desde el Auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Esperamos que se sigan generando estos espacios para que las mujeres puedan sentirse apoyadas y para que no tengan miedo de denunciar. Para la Cámara de Libardo Rueda, María Ángel Castillo. Gracias, María Ángel, por este completo informe. En otras noticias, pescadores de la región realizarán encuentro regional en donde hablarán a organizaciones nacionales e internacionales acerca de sus necesidades y harán visible su preocupación por la inseguridad. El próximo 26 y 27 de noviembre se realizará encuentro regional de pescadores y pescadoras artesanales y afrocolombianos del Magdalena Medio. Así lo dio a conocer Fede Pesán, en rueda de prensa, en la que socializaron los objetivos de dicha actividad. Bueno, estamos muy emocionados desde la Federación, gracias a Credos, a FAPAMUCAN, que es la Federación de Pescadores del municipio de Cantagallo, que nos ha venido apoyando fuertemente con este primer encuentro regional de pescadores que llevaremos a cabo el día 26 y 27 de noviembre en Sintra Municipal. Bueno, el objetivo principal de esta actividad es nosotros como comunidad de pescadoras y pescadores ser reconocidos y en ese trabajo ambiental que venimos nosotros realizando desde hace mucho tiempo, también que ese trabajo ambiental sea reconocido, que nosotros seamos reconocidos, reivindicados por tantas situaciones que se vienen presentando sistemáticamente de amenazas, de asesinatos contra las comunidades de pescadores por estar defendiendo la vida como lo es el agua. Delegaciones de 10 municipios de la región, representantes de instituciones a nivel nacional y organizaciones internacionales harán parte de este evento en el que también harán visibles las necesidades y problemáticas de los pescadores, una de ellas en temas de seguridad. Bueno, tenemos una cifra de lo que hemos logrado llegar a territorio. En la actualidad tenemos seis pescadores, seis familias de pescadoras que ya ellos realizaron las respectivas denuncias y después de 20 años, por primera vez, 26 y 27, estas familias estarán con nosotros en este encuentro regional de pescadores, por primera vez visibilizando estos asesinatos de todos estos pescadores que años anteriores han sido asesinados y que realmente nadie han prestado atención. Una problemática que en diferentes situaciones lleva a los pescadores a arriesgar su vida y la de sus familias inmersos en un conflicto que muchas veces les deja graves consecuencias. Hay diferentes factores de estos asesinatos porque el pescador es muy vulnerable en que si está en una zona, en un punto X y hay algún grupo al margen de la ley y necesitan de que estas comunidades de pronto lo transporten el motor y lo pasen hacia el otro lado, entonces estas comunidades ya, si lo hacen, están metidos en problemas y si no lo hacen, pues también porque son vulnerables en el río y las ciénegas se transita. Todas estas comunidades de pescadores realizando la actividad, pero también hay grupos al margen de la ley que están ahí en entorno a ellos y son muy vulnerables. Se espera que este encuentro regional de pescadores y pescadoras además rescate valores de toda una tradición que se desean preservar como un patrimonio invaluable que merece su reconocimiento. En Barranca Bermeja se realizará una ciclorruta juvenil por la paz. La invitación la hace el Grupo Cultura Colorá para este domingo 27 de noviembre. Juventud Colorá es un grupo de jóvenes que preocupados por la situación actual de seguridad en Barranca Bermeja hacen un llamado por el respeto a la vida y lo realizarán en un paseo ciclorruta por diferentes comunas de la ciudad. El día 27 de noviembre, que cada domingo, tendremos sobre las cuatro y media de la tarde una ciclorruta por la vida y la paz de los y las jóvenes. Esta actividad está relacionada con el aumento sistemático de muertos en el distrito de Barranca Bermeja donde la vida de los jóvenes es la que principalmente se encuentra afectada. Invito a toda la sociedad en general de Barranca Bermeja que nos acompañen. Este domingo va a ser a las cuatro de la tarde. El punto de encuentro va a ser el Parque Camilo Torres. Un evento al que están invitados quienes en Barranca Bermeja quieran unirse a este llamado por el respeto a la vida en rechazo a los actos de violencia que han terminado con la vida de jóvenes del puerto petrolero. Barranca Bermeja se ha convertido en uno de los territorios más inseguros de Colombia. La criminalidad y el asesinato sistemático ha venido golpeando principalmente la vida de los jóvenes. Invitamos a los y las jóvenes y a la comunidad en general a participar este domingo 27 de noviembre a las 4 y 30 pm de la ciclorruta juvenil por la paz. Saldremos del Parque Camilo Torres, popularmente conocido como el descabezado, y terminaremos en la cancha polideportiva del barrio María Eugenia. Pedaleamos por la vida de los jóvenes. Una ciclorruta juvenil por la paz que busca sensibilizar a los violentos. Desde el Parque Camilo Torres hasta el barrio María Eugenia, pedalearán quienes se unan a esta iniciativa liderada por Juventud Colorá. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y las becas institucionales, oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas. Comunícate al 302-451-7197. Están listos los estudios para la remodelación del Teatro Unión, ubicado en el Corregimiento El Centro. El Teatro Unión, ubicado en el Corregimiento El Centro, fue construido a inicios del año 1930 y fue un espacio de esparcimiento para la comunidad y en ese tiempo para empleados de la Tropical Oil Company. Este simbólico lugar que cuenta la historia del desarrollo del cine y de la cultura del distrito quedó prácticamente en el abandono con el pasar de los años, es por esto que desde la Administración Municipal se busca darle vida nuevamente. Con los estudios de consultoría técnica y del estado de esta infraestructura, se espera que prontamente se inicie la remodelación del teatro. Les hablo del Teatro Unión, un teatro que data de muchos años, yo creo que uno de los primeros teatros de Colombia y hoy, gracias a las gestiones del señor alcalde, hoy se está haciendo una geoteña para mirar, hacerle los estudios de las estructuras de ese teatro y hoy, ya conociendo un poco de esos estudios, yo creería que ese teatro, tenemos teatro para mucho tiempo. La comunidad de este corregimiento, por supuesto, resalta la importancia de recuperar espacios como este, que han cumplido un papel importante en la historia y las costumbres de muchas generaciones de esta comunidad. Aquí en el corregimiento del centro nos merecemos eso, tenemos más del 30% del patrimonio e interés cultural a nivel de Barranca Bermeja y eso es importantísimo porque yo diría que el turismo va a ser parte esencial de nuestro corregimiento del centro. Actualmente ese teatro tiene más de 6, 7 años cerrado, lo hemos tratado de mantener año a año nosotros, las comunidades, hemos tratado de tenerlo como una tacita, pero se necesita mucho más y hoy, con las gestiones del señor alcalde, que estamos muy agradecidos, se está haciendo eso y eso es importantísimo para el corregimiento del centro, creería que el corregimiento del centro le ha dado mucho a Barranca Bermeja, a Santander y a Colombia y se merece también que se pongan los ojos en ese corregimiento del centro. Se espera que pronto se pueda dar inicio a la obra de recuperación de este histórico e importante lugar. Avanza en un 25% la obra de recuperación vial en el sector comercial del corregimiento del centro, conocido como Pinchote. En un 25% avanza el arreglo de la vía en el sector comercial del corregimiento del centro, conocido como Pinchote. Estamos en el gobierno de Moora, nos encontramos en el sector de Campo 22 del corregimiento del centro, específicamente en el sector de Pinchote. Durante más de 20 años justamente no se realizaba un mantenimiento a esta vía y por eso antes estaba en este estado. Es una inversión de 850 millones de pesos en un recorrido de 350 metros lineales desde la estación de policía hasta la glorieta del Teatro Unión. Ahora, gracias a la intervención que se ha hecho de la mano con Sierra Col, Ecopetrol, la administración municipal y los amigos de la Secretaría de Infraestructura, contamos con un mejor estado de vía. Es una inversión que poco a poco va marcando ese proceso de transformación que queremos vivir. Hemos hecho la recuperación de toda la estructura de piso en un promedio de 25 a 30 centímetros con base granular. Entramos ahorita a hacer una carpeta asfáltica en su base granular emulsionada para dejar completamente recuperada esta vía. Los comerciantes y la comunidad aledaña a esta vía principal expresan su opinión al respecto. Gracias a Dios hemos visto que el trabajo es rápido y que vamos a beneficiarnos todos los comerciantes de la vía. Estamos felices de ver el avance como va de adelantado el arreglo de la vía del sector comercial de Pinchote. Gracias a Dios el tiempo ha sido perfecto. Hoy de pronto nos llovió y nos atrasó un poquito, pero están trabajando espectacular de la mano con la comunidad. Se espera que antes que finalice el año esta obra de recuperación vial sea entregada. La Secretaría de Salud reporta la situación actual de COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. 17 casos se encuentran activos en este momento y en la última semana un adulto falleció por esta enfermedad. Desde la Secretaría de Salud Distrital se dan a conocer cifras de la situación actual del coronavirus en Barranca Bermeja. Entre el 18 y el 25 de noviembre se reportan 23 personas que se han recuperado de esta enfermedad. También se notificaron 10 nuevos casos positivos, entre ellos dos mujeres y ocho hombres, para un total de 17 casos activos de COVID-19 en el distrito. La totalidad de casos activos por esta enfermedad se encuentran en sus respectivas viviendas, es decir, que no se reporta a ninguna persona en unidad de cuidados intensivos. Desafortunadamente también se reportó el fallecimiento de un hombre de 67 años de edad a causa de esta enfermedad. Desde la Secretaría de Salud se hace el llamado a la comunidad a seguir implementando las normas de bioseguridad y el autocuidado para evitar el contagio por esta enfermedad que aún sigue vigente. Y otra actividad que se realizó en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer fue la jornada de arborización por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional realizó jornada de siembra de árboles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Teniente Coronel Santiago Garavito Aranzazu manifestó que seguirán realizando actividades como esta con el fin de erradicar la violencia de género, especialmente hacia las mujeres. Conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia de Género, especialmente para nuestras mujeres, nos encontramos haciendo una gran sembratón en conmemoración porque tenemos que erradicar de nuestra sociedad la violencia de género, la violencia ante nuestras mujeres, no más violencia. La Policía Nacional se une y está protagonizando esa erradicación porque estamos realizando actividades y campañas en pro de denunciar ese abuso, ese maltrato hacia la mujer y hacia la violencia de género. Yulia Andrea Velázquez, representante legal de la Federación de Pescadores, agradece a la Policía por realizar estas actividades y velar por la seguridad de las mujeres, los niños y la comunidad en general. Nuestra Policía Nacional realizaron un evento en el cual fuimos invitados en el Día de No al Maltrato contra la Mujer, pero queremos que nunca sea ese día. Y darle las gracias a esos hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional que sacan su tiempo, su espacio, principalmente a las damas, ese espacio tan importante que sacan para estar pendiente de nuestra seguridad, para estar pendiente de nosotros, de nuestros niños. Muchísimas gracias y realmente fue un evento bien bonito, contamos con siembra, arbolización también, que esto nos genera vida, esto es lo que transmite e invitamos a que estos eventos se sigan realizando y que se extiendan a muchos espacios. Quienes asistieron manifiestan que esperan que estas actividades se sigan realizando y que logren abarcar otros sectores de la comunidad. Llega a Barranca Bermeja el verdadero brunch dominical. Ven con tu familia y amigos al Hotel GHL Style de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde y vive la experiencia musical en vivo, bebida de bienvenida y variedad de productos que harán del domingo un día especial. Próximo brunch el 4 de diciembre. Reservas al 607-697-2533 o al 319-753-0014. Y recuerden que en www.enlacetelevisión.com usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil. Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 3 16 8 27 90 46 Colegio Alfred Nobel. Educamos niños y niñas con amor, calidad y valores. Desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos. Ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria. Te invitamos a hacer parte de nuestra familia. Matrículas abiertas para el año 2023. Este es el momento. Cantemos con la paz. Ven, canta conmigo. Somos la financiera. Con multasar. Y queremos desearles. Feliz Navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En el Colegio Luis López de Mesa orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente. Que ven el futuro con ilusión. Sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Solidaridad y compromiso. Honestidad, liderazgo y... Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Bacanísima Estéreo. Es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das click, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com. Le das click en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. Bacanísima. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com. Llegó la Navidad, Tiempo de Caridad y la Parroquia Divino Niño junto a Enlace Televisión y el Centro Comercial San Silvestre adelantan campaña para llevar la Navidad a los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa. Este año se realizará nuevamente la campaña Llegó la Navidad, Tiempo de Caridad por parte de la Parroquia Divino Niño y Enlace Televisión. Además, para este 2022 se unirá a esta bonita labor el Centro Comercial San Silvestre. Llegó Navidad, Tiempo de Caridad, que es una campaña en unidad de la Parroquia Divino Niño Jesús con Enlace 10 y también este año con el Centro Comercial San Silvestre. ¿En qué consiste la campaña? Son unos bastoncitos que es para poner en el árbol de Navidad. Con ese bastoncito, la donación que hacemos, podemos hacer felices a 100 abuelitos de dos asilos, el asilo San Antonio y el asilo La Milagrosa de la ciudad de Barranca Bermeja. A ellos les vamos a llevar en la fiesta de Navidad la Santa Eucaristía, les vamos a llevar también un detalle, música y el almuerzo. Eso es lo que vamos a compartir con ellos. Para las personas de buen corazón interesadas en aportar su granito de arena en esa actividad, pueden adquirir bastoncitos en diferentes puntos. Se pueden dirigir a la Parroquia Divino Niño Jesús en el despacho parroquial o también en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre. Cada bastoncito cuesta 20 mil pesos. Recordemos que no es el valor del bastoncito, es la caridad con la que nosotros podemos llegar a nuestros abuelitos en esta Navidad. Se espera que esta actividad dirigida a los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa se realice en diciembre. Con los abuelitos del asilo La Milagrosa es el 23 de diciembre en las horas de la mañana y con el asilo San Antonio el 24 de diciembre. Con su ayuda, los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa esperan recibir un rato agradable de reflexión, música y regalos. A continuación, conozca información institucional de la Electrificadora de Santander en donde brinda atención privilegiada a los constructores de la región. Contamos con un medio de comunicación directo entre la Electrificadora de Santander y todos los actores de la actividad edificadora, el Canal Constructor. Con el cual fortalecemos el relacionamiento y damos atención privilegiada a los constructores de la región. Nuestro principal beneficio es una atención preferencial a los constructores mediante una atención integral que nos permita un acompañamiento tanto técnico como comercial a todos los proyectos de acuerdo a sus necesidades. Para esto hemos dispuesto un recurso profesional y una hoja de ruta que nos permite mediante visitas en terreno en el sitio del proyecto y mediante visitas administrativas en la constructora poder hacer ese acompañamiento que nos permita orientarlos de acuerdo a lo que requieran de cara a los procesos de la Electrificadora de Santander. La interacción bidireccional entre ESA y sus usuarios siempre será importante. Por tal razón nacen este tipo de iniciativas. Bueno, la invitación es que construyan con ESA. Para eso nos pueden contactar mediante nuestro buzón que es constructores arroba esa.com.co, nuestra línea de WhatsApp que es 317-437-6499 y allí con gusto los atenderemos y daremos el acompañamiento que requieran. Este programa va dirigido a todos los actores del sector constructor, tanto a la constructora como el contratista y el electricista. Con el canal constructor, ESA quiere que los constructores sientan mayor cercanía con la empresa. Esa energía que transforma. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Irinfantas. El blog del pregonero en el corregimiento del centro. Soy Tatiana Banegas y soy bachiller de Ecopetrol. Tengo 17 años y soy de la vereda La Forest, el corregimiento del centro. Esta beca cubre el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye para libros, transportes y todo ello. Y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga, también me ayudará con vivienda. La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación. Sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos. Igualmente para prepararnos en once para esas pruebas que pues hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior. Un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor. Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo. Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca. Me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS. Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia y ahora mi reto va más allá de un aula de clases. Gracias Ecopetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios. Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellena sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. Ecopetrol continúa comprometida con el bienestar de las comunidades de Barranca Bermeja. Por eso realiza inversiones millonarias en proyectos sociales que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Entre el año 2020 al 2024 haremos inversiones por más de 420 mil millones de pesos en proyectos que son estructurales, que son integrales, que pretenden atacar ejes tradicionales de atención en el distrito. Ecopetrol y el distrito trabajan de la mano para consolidar a Barranca Bermeja como la capital de la transición energética. Hoy lo que queremos es convertir esa transición energética en una transición energética justa. Que todos hagamos esa transición, que nuestras comunidades, que nuestro propósito sea el desarrollo de Barranca Bermeja. Con estas inversiones y con la hoja de ruta de la transición energética, Ecopetrol ratifica su propósito de seguir aportando al desarrollo de Barranca Bermeja. ¡Suscríbete al canal! En el Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Bohemia Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet, ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Viseo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Viseo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Educación para la ciencia y investigación. Tenemos líderes para Colombia y el mundo. Universidad, pre-school, elementary y high school. Viseo Blumwe. Viseo Blumwe. Viseo Blumwe. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. El bicicrocista Matías Jiménez se destacó en competencia en Cundinamarca. Durante dos días, el barranqueño realizó competencias en Ubaté, Cundinamarca, en la Copa Peñamonte. El barranqueño Matías Jiménez estuvo el fin de semana corriendo en Cundinamarca, participando en la Copa Peñamonte 2022. Bien, una adrenalina muy chévere. Me sentí rápido, veloz, con muchas ganas de ganar el primer puesto. Que en el clima frío, usted cuando está muy cansado o aguado, usted se le dificulta para respirar. Y a cambio usted en clima caliente, usted lo que hace es respira normal por tres segundos. Inhala por tres segundos y exhala por seis segundos y se le calma como el agitamiento y ya. Su entrenador, Edwin Cantor, habló con Enlace Noticias y contó cómo ha sido la preparación del bicicrocista para destacarse compitiendo. El proceso que se lleva con Matías es un proceso lento pero seguro. Es una buena planificación, es un buen trabajo. O sea, por ahí de los afanes no queda nada y él se va llevando el proceso con un buen trabajo físico, táctico, técnico, ¿sí? Hasta psicológicamente, pues, en el punto de que uno le pueda dar al muchacho. Es un proceso, por ejemplo, esa Copa UAT son copas de muy buena competencia a nivel nacional, ¿sí? Es una de las pistas y una de las copas que a nivel nacional todo el mundo le apunta para eso. Así las cosas, Matías se prepara junto al Club BMX Barranca Bermeja para competir mañana sábado 26 de noviembre en la ciudad de Medellín. Y se realizará torneo infantil de fútbol por parte del Club Alianza Petrolera. Carlos Orlando Ferreira, presidente del Club Alianza Petrolera, realizará torneo de fútbol infantil en la ciudad de Barranca Bermeja. Lo primero es darle la oportunidad a todos los niños de Barranca Bermeja que no pueden salir de la ciudad por alguna razón, de que tengan un intercambio deportivo de alta calidad. Vienen clubes de todo el país aquí a nuestra ciudad y eso permite que los niños tengan una experiencia de conocimiento y una experiencia muy agradable de compartir con niños de otras regiones del país. Además, en el ambiente deportivo, pues, van sin lugar a dudas a compartir el nivel deportivo, que eso es fundamental. El presidente de Alianza asegura que esta será una experiencia maravillosa para los niños que participen de este Soccer Festival. Hay varios aspectos. El primero, pues, que todos los niños vivan la experiencia que puede vivir un jugador profesional. Esa experiencia de estar en una cancha profesional, en un campo de entrenamiento donde juega un equipo profesional o donde se entrena un equipo profesional. Pues esto ayuda a estos niños. Algunos de ellos, y ojalá muchos de ellos, pues, logren llegar algún día a ser futbolistas profesionales. Y ya han vivido esa experiencia y eso les va a servir para su desarrollo. El inicio de este Soccer Festival es esperado con el mayor entusiasmo por quienes harán parte de él. Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drógenes, ponopatines, impresoras. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Y un nuevo éxito musical lanzó el artista Vallenato Goyo García para que todos sus seguidores lo disfruten. Goyo García, artista del género Vallenato, lanza su nuevo sencillo musical titulado Clandestino. Una canción que promete ser todo un éxito con una pegajosa melodía para que todos sus seguidores la gocen. El Clandestino es el nuevo proyecto musical de Goyo García. Es una canción de la autoría de Andrés Villazón, un joven compositor vallenato de la ciudad de Valledupar. Es una producción que estuvo hecha bajo todos los estándares de calidad, producida por uno de los mejores productores de la música vallenata, como es Yossi Mugno y Javier Mugno en la ciudad de Valledupar. Y bueno, es una canción que hicimos con todo el corazón, con toda la alegría y mejor dicho con mucho entusiasmo para toda la gente de Barranca del México y de Colombia. Esta canción cuenta la historia de dos personas que tienen una gran química, la que no se pueden resistir y la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Esta canción habla de dos personas que tienen esa química, pero él tiene su novia y él ya tiene su novio. Pero cuando se encuentran, pues pasa algo y es inevitable. Entonces, pues él le dice a ella, bueno, bacano que pase eso, pero es clandestino, ¿no? Calladito, tú tienes tu novia y yo tengo mi novia, pero bueno, listo. Así de eso habla la canción. El artista hace la invitación a toda la comunidad a que escuchen su nuevo éxito y quienes se identifiquen gocen de esta historia. Volvieron los clásicos para este sábado 26 de noviembre. Retrobar será el sitio en el que podrán disfrutar de una noche inolvidable con buen rock en español. Este 2022 volvieron los clásicos del rock en español y llegaron para hacer que lo mejor de la música de los ochentas y noventas de este género musical regresara a divertir y a remover buenos recuerdos de una inolvidable época. Este sábado los clásicos realizarán una vez más una presentación, esta vez en Retrobar a partir de las 7 p.m., una noche que promete seguir dejando a los asistentes con más ganas de buena música. Espero, deseo, como me lo vas. Con más canciones exitosas de Héroes del Silencio, Soda Estéreo, Aterciopelados, Miguel Mateus, Prisioneros, entre otros artistas de estos clásicos del rock, este grupo de barranqueños les garantiza una noche en la que la buena música será la protagonista. En Retrobar los esperan este sábado 26 de noviembre, una cita que no se deben perder. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Se vende parcela en Puente Sogamoso, con un área de 7.000 metros cuadrados. Constan de una casa totalmente remodelada con tres habitaciones, una de ellas con baño privado, aire acondicionado, cocina, alar con un baño para visitantes, tanque de agua elevado, servicios públicos y agua totalmente natural. Además, se encuentra completamente cerrada y cuenta con un portón para acceso a vehículos. Informes al celular 316-873-0289. Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación, en la carrera 17, número 51-11 del barrio Colombia, apta para remodelar para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448. Se requiere cuidadora para adulto mayor con experiencia. Interesada en llamar al teléfono 315-326-3353. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende o arrienda edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con closet y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256.